Me encuentro ante la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y aquí lo pone, la más antigua de Canadá, fundada en concreto el 30 de septiembre de 1877. Es la más antigua de todo Canadá. Esta fue la primera Iglesia Adventista del Séptimo Día en este maravilloso país. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, soy pastor adventista, aunque yo siempre digo que lo importante es Cristo y lo importante es Dios, ¿no? El apellido que le pongamos puede ser más o menos importante. Aquí está la Iglesia, como veis, es realmente muy bonita. Ahí la tenéis. ¿Por qué os comparto esto? Bueno, primero porque me toca muy de cerca. Acabo de llegar a Canadá para servir en este nuevo país. Y, bueno, paseando con el coche, con el carro, la he visto, he parado. Ahí tengo el auto. He parado y me he parado y he descubierto que efectivamente es la primera de todo Canadá que se fundó aquí. Y he estado revisando la historia y fue a raíz de una serie de conferencias públicas que se hicieron en una ciudad cerca que se llama Magog. Estamos a una hora de Monreal. donde se decidió organizar la primera congregación adventista del séptimo día en el país de Canadá. Claro, en aquel momento yo me imagino quiénes son estos señores que creen, son gente rara, son una secta que siempre se nos ha dicho. Y eso sigue siendo una etiqueta que arrastramos tristemente porque no tiene nada que ver. Formamos parte de las conferencias y federaciones protestantes de todo el mundo, en España, en Francia, y estamos siempre junto con los demás. Aunque tenemos evidentemente creencias que son particulares, ¿no? Hay otras enseñanzas donde, por ejemplo, observamos el día de sábado en vez del domingo. Pero creemos en Cristo igualmente y la salvación es única y exclusivamente por fe. Dicho esto, quiero compartir contigo algo que me ha llamado la atención. ¿Quiénes fueron esta gente? El primer día que se inauguró esta iglesia, el 30 de septiembre de 1877, yo me imagino a los vecinos preguntándose quiénes son esta gente, qué hacen, por qué. O el complejo que tendrían aquí los primeros miembros de esta congregación diciendo ¡Uf! Somos los primeros en todo un país enorme, el segundo país más grande del mundo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, que sepas que hoy en día hay casi 400 iglesias adventistas en todo Canadá. Más de 76.000 miembros fieles regulares, sin contar niños, sin contar personas no bautizadas y simpatizantes. O sea, que seguramente será el doble. Esto nos tiene que animar en el sentido de que cuando emprendemos algo con Dios, cuando estamos seguros de que Dios nos acompaña en ese proyecto, en esta nueva misión que nos pone en nuestra mano por delante, sea cual sea, estás seguro de que por muy humilde que sea el principio, por muy humilde que sea ese origen, que sea ese comienzo, si Dios está contigo, con el tiempo, perdurará. Y no solo perdurará, sino que prosperará. ¿Quién se iba a imaginar, seguramente, de estos primeros que estaban reuniéndose en esta iglesia hace más de 100 años que hoy en día habría 400, casi 400 iglesias como esta por todo el país y más de 76.000 personas alabando al Señor como ellos lo hacen? Así que, si realmente estás convencido de que el Señor te ha llamado a hacer algo, de que el Señor te ha mostrado un plan, un proyecto, ánimo, sigue adelante. Aunque creas que eres insignificante, pequeño, que no vale la pena, que nadie se va a dar cuenta de tu presencia, si el Señor está contigo, todo sí seguirá hacia adelante. Como dice la Biblia, si el Señor está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Sigue.